El equipo Úrsulo Galván visitó al huracán de Tlapacoyan y en el primer tiempo logró anotarle cuatro goles. Lamentablemente para el segundo tiempo se presentó una tromba por lo que fue imposible que continuara este partido que fue suspendido al minuto dos de la parte complementaria. Reglamentariamente las condiciones no permitían que el encuentro se realizara. Hicimos lo posible por jugarlo pero llegó un momento en el que el balón ya no corría y se tomó esa decisión. El equipo Úrsulo Galván tiene una clara ventaja pero sabe que faltan 43 minutos por jugar de este partido. Todavía falta un segundo partido, es una eliminatoria ida y vuelta y pues con este resultado a favor que llegamos nosotros que no se terminó el partido pero todavía falta un partido más. La afición tlapacoyense se hizo presente en el estadio Héroes de Tlapacoyan para apoyar a su equipo que tiene todo el respaldo del DIF municipal. Hemos apoyado desde la cuarta, la quinta división que venimos apoyando a los jóvenes, a los niños, igual a estos jóvenes que están jugando la Copa de RTV actualmente y que ya estábamos en octavos. Bueno, lamentablemente vamos perdiendo a medio tiempo pero todavía quedan 45 minutos y 90 más. El comité organizador de la Copa RTV y los directivos de ambos equipos decidirán cuando se juegan los 43 minutos restantes de este partido y será el próximo fin de semana cuando Tlapacoyan visite a Úrsulo Galván. Para más deportes desde Tlapacoyan, en cámara José Baruch, con información José Sarmiento Morales.